Información de último minuto, 3.35 minutos de la tarde, nos vamos al Palacio de Miraflores. Gracias Marilyn por este contacto, nos encontramos en vivo y directo desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Y como podemos apreciar en estos momentos, el presidente constitucional de la República Bolivariana, Venezuela Nicolás Maduro, recibe en el despacho número uno al ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de la República de Hungría, Peter Stich Harstow, con el objetivo de estrechar los lazos de amistad y cooperación entre Budapest y Caracas. Vemos allí este estrechón de manos que da fe de una cooperación, de un respeto mutuo, basado en el respeto a la autodeterminación de los pueblos entre Europa y la República Bolivariana de Venezuela. Debemos destacar que esta comitiva diplomática húngara está conformada por varios representantes de esta nación europea. Destacar lo que es la presencia de Laszlo Baradi, subsecretario de Estado para el Desarrollo de las Relaciones con los Países del Sur. Laszlo Salak, diputado de la Asamblea Nacional de Hungría y vicepresidente del Grupo de Amistad Hungría Países de América Latina. Y destacar también la presencia de Miklos Tamás Pakuk, embajador de Hungría, residente en Ecuador, concurrente ante la República Bolivariana de Venezuela. Vemos una vez más lo que significa la cooperación, el respaldo y lo que es la lucha por un mundo multipolar y multicéntrico acá en el despacho número uno del Palacio de Miraflores. Destacar que por la representación venezolana se encuentran presentes el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, y también el viceministro para Europa, Franklin Ramírez. Es importante destacar que en ocasión de su visita oficial a Venezuela, el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio de la República de Hungría, participó más temprano en una ofrenda floral ante los restos mortales del padre de la patria, libertador Simón Bolívar, en el Panteón Nacional en la ciudad de Caracas. Durante la celebración protocolar, como ya lo hemos dicho, la autoridad europea estuvo acompañada de la delegación oficial de su país, el viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, Franklin Ramírez, Araque, el embajador de Venezuela acreditado en Budapest, José Ramón Rivero González, y funcionarios de la Cancillería venezolana. Es importante destacar que el ministro húngaro tiene previsto durante su estadía en la ciudad de Caracas realizar varias reuniones con altas autoridades del gobierno bolivariano destinadas a revisar la cooperación existente entre ambos países e impulsar nuevas alianzas de beneficios recíprocos para ambas naciones en un esquema de ganar-ganar para fortalecer las relaciones diplomáticas que se formalizaron el 30 de abril de 1969 con el intercambio bilateral de representantes diplomáticos a partir de 1977. Como dato curioso, vale la pena resaltar que la última visita de un canciller húngaro a Venezuela ocurrió en el año 1992. La República Bolivariana de Venezuela y la República de Hungría cuentan actualmente con 11 acuerdos suscritos vigentes en materia agrícola, cultural, educativa, científica y tecnológica, su presión de visas de pasaportes diplomáticos y de servicio deportiva y comercial. En septiembre de este año, vale la pena también recordar, durante un encuentro bilateral, Peter Schitt-Hartó extendió a la vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud de Venezuela, Gabriela Jiménez, el interés de su país en mantener una agenda de cooperación científica y formación de talento con Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio de Hungría, Peter Schitt-Hartó, es un político internacionalista que ejerce este alto cargo desde septiembre de 2014. Antes de arribar a Caracas, el diplomático húngaro visitó Colombia y Guatemala en aras de fortalecer vínculos con los países del sur en sectores de cooperación mutuamente beneficiosos. Vemos entonces lo que significa hoy para Venezuela este importante encuentro, un encuentro con resultados satisfactorios y que denotan, como lo hemos venido comentando, un respeto hacia lo que es un mundo multipolar y multicéntrico, una lucha que se ha abierto hoy en pleno siglo XXI con el objetivo de proporcionar un mundo más viable, un mundo más abierto y sobre todo en base al respeto de lo que establece el derecho internacional al desarrollo y que hoy la República Bolivariana de Venezuela está cumpliendo con lo que es esta diplomacia de paz. Con esta información, devolvemos nuevamente el pase a los estudios. Adelante.